Los mundos posapocalípticos siguen de moda. Si Mad Max lleva años dando guerra en el cine, ahora le toca el turno a hacerlo en los videojuegos, con una obra que se presumía a la altura de su legado en la gran pantalla. ¿Ha llegado tan lejos como prometían las expectativas? Hay muchas cosas apasionantes en el yermo que presentan los creadores de Just Cause, pero también hay algunas que no funcionan del todo bien y que ensombrecen un conjunto que pudo haber sido mucho mejor. Ya sabes de qué va Mad Max, ¿verdad? En el futuro, la Tierra se ha convertido en un planeta inhóspito para vivir. Una guerra nuclear lo ha arrasado y los que sobreviven malviven, son peligrosos o directamente mutantes que tratan de salir adelante como pueden. En ese terreno se mueve Max, nuestro protagonista, un tipo duro al que las cosas no le van muy bien. En el juego comenzamos de cero, sin nada en la mochila y con la ayuda de un curioso personaje que nos presta un destartalado coche para comenzar nuestras aventuras. De hecho, la sensación que mejor consigue el juego es la de la progresión y la de aumentar las prestaciones del precario bólido hasta convertirlo en una verdadera máquina de guerra. Es una gozada. Para ello vamos desbloqueando mejoras con misiones y objetos que encontramos y lo dirigimos todo a través de un complejo menú de personalización. Agradecemos mucho las posibilidades de customizar el Magnum Opus a nuestro gusto, invirtiendo las piezas que descubrimos en la exploración de los escenarios. También podemos mejorar al propio Max a través de dos vías. Por un lado usando la misma chatarra que para el coche y por otro gastando puntos con el misterioso Grifa en una rueda de habilidades muy completa. Es de agradecer que tanto con unas cosas como con otras podamos dar sentido a la exploración del escenario y a la realización de tareas secundarias. Pero Mad Max es un sandbox, lo que significa que lo que importa es la acción, la conducción y los escenarios gigantescos que recorrer. Todo lo relacionado con el coche funciona bien. Tenemos varios métodos para acabar con nuestros oponentes y la conducción es arcade, sencilla y adecuada. Así se consiguen unos combates espectaculares desde el punto de vista visual y muy divertidos desde el jugable, con momentos cumbre como los ataques a los convoys. Además si el coche se estropea, solo hay que detenerlo unos segundos y nuestro inseparable compañero mutante nos echará una mano reparándolo. Lo que no está tan bien es el tema del combate fuera del auto. Cuando vamos a pie la mayoría de cosas se solucionan a puñetazos con un esquema muy parecido al de Batman Arkham. El problema es que falta chispa y que todo acaba siendo muy fácil y repetitivo. Los adversarios no presentan grandes retos y es sencillo resolver la mayoría de los combates de una forma parecida. Falta variedad en los oponentes y en sus desafíos. Y entre eso y lo repetitivas que acaban siendo las misiones, tenemos uno de los principales puntos flacos del programa. Los tiroteos con armas de fuego acaban por completar la ecuación de la lucha de un modo bastante simple, tanto que no hay mucho que decir sobre él más allá de que lo mejor es guardar munición. En cuanto al escenario, este es realmente grande y hay dos formas de relacionarse con él. Por un lado con los globos podemos destacar todos los puntos de interés del mapa como en un Assassin's Creed. Hay además un pequeño punto táctico derivado de estudiar las bases enemigas desde la distancia con los prismáticos. Como si de un Far Cry se tratara, marcamos con ellos todas las posibles amenazas. Por otra parte, el juego iba a proponer una serie de dinámicas que inducían a pensar en un cierto componente de supervivencia, nada más lejos de la realidad. La presencia de combustible, agua y comida en el título es tan abundante que en ningún momento supone un problema. La gasolina se emplea para resolver rompecabezas muy ligeros y también para que el coche pueda moverse. Sin embargo, hay tantos bidones que nunca es un problema. Lo mismo sucede con el agua y la comida, que se usan para regenerar salud. Desde el punto de vista visual, Mad Max es francamente potente como demuestran las imágenes. Tanto en PC como en consola luce estupendamente, aunque como es lógico, la fluidez y la nitidez extra que ofrece un ordenador potente la convierten en la versión más recomendable. ¿Lo mejor del conjunto? En todas las plataformas presenta una ambientación maravillosa. Es muy fácil sentirse Max dentro de este yermo desolado y desértico. En cuanto al audio, el título llega traducido únicamente en sus textos y la música tiene menos presencia e importancia que en otros juegos del género, cediendo su protagonismo a los efectos. Mad Max no va a ser el juego del año, pero es un sandbox muy estimable y ambientado en un bellísimo mundo posapocalíptico. De haber sido algo menos repetitivo y de haber contado con un combate a pie más trabajado, hablaríamos de un lanzamiento mucho mejor. Sin embargo, incluso así es una propuesta interesante, absorbente y con una ambientación formidable.